Nos vamos a Tribunales 2, allí están las dos personas que han sido detenidas por la explosión en Alta Córdoba, Andy, a ver qué está ocurriendo ahí en Tribunales. ¿Se ha declarado su defendido? Se le ha hecho conocer la acusación y se ha abstenido de declarar por consejo de estos defensores. ¿Han pedido la libertad, doctor? En este mismo momento vamos a esperar que el fiscal tome otro acto procesal que tiene previsto en su fiscalía y lo vamos a hacer de forma inmediata a lo de ellos. ¿Ten acuerdo con la acusación? Mire, esto es totalmente preliminar al extremo que el hecho que se le atribuye o por lo cual se le acusa, se refiere a este evento trágico por causas que se desconocen. O sea, si la propia acusación de la fiscal, una persona seria, de años y de carrera, dice eso, se puede imaginar que cualquier anticipo que uno pueda hacer sería irresponsable. Entonces, no es conformidad o disconformidad, esto es absolutamente embrionario y todavía no se tiene, ni siquiera la fiscal puede tener el origen, la causa o qué lo motivó. O sea, se puede imaginar que además todavía no es un momento para hablar de eso, de lo que es la personalidad de mi cliente, que eso es absolutamente distinto. ¿En algún momento va a declarar? Todo eso va a depender de nosotros. Lo que pasa es que primero y principal, la fiscal está colectando pruebas, pruebas que en este caso, como en la mayoría, pero en esta en particular es dirimente, a los fines de la imputación, a los fines de calificaciones legales y demás, y también nos es a nosotros muy importante, imagínense que todavía no está completo, completo los informes que ya le pueden decir, bueno, la causa fue esta o la causa fue la otra. Entonces, en algún momento, con los elementos técnicos reunidos, quizás le podamos aconsejar que declare, pero siempre va a ser responsabilidad nuestra. Doctor, ¿van a pedir la libertad porque entienden que no hay riesgo procesal? Sí, primero porque no hay riesgo procesal, no es una persona peligrosa, no hay ninguna de las pautas del código, del peligro procesal que se puedan dar respecto a Raponi, pero además de eso, por una cuestión de lo que es la calificación legal, independientemente del estrépito que esto genera, que ha generado, soy cordobés, no vivo en otro lugar, o sea, más allá de eso, hay una calificación legal además que hoy es el estrago culposo. ¿Raponi es consciente de lo que se ha generado, de lo que ha producido? Eso es lo que ha producido, con el mayor respeto, me corre por cuenta de eso. Yo lo que le digo es que el señor Raponi absolutamente es consciente, en tanto y en cuanto, además hace 5 días que está detenido, con lo cual está privado de su libertad y con altas dificultades de comunicación, como cualquier detenido, pero si usted pregunta, ¿es consciente? Sí, sí, es consciente, por supuesto, no de lo que él generó, como dice usted, es consciente. Desde la municipalidad se dijo que una parcela no estaba habilitada y que él la había ocupado, ¿es así? En este momento de la acusación que el fiscal nos ha leído, surgen distintos otros elementos de los cuales todavía, como falta un imputado de declarar, no podemos tener acceso al expediente, lo marcan, declara hoy, mañana, en cuanto declare, ahí sí vamos a poner todos los abogados a tener acceso al expediente. Ahí le voy a poder contestar eso y otras cosas que hoy sería una falta de responsabilidad. ¿Tiene conocimiento de un llanamiento de la calle Bedoya, que también han clausurado un local de Raponi? A ver, podrían clausurar y esto de un local de Raponi o que podría ser Raponi, es todo el potencial, con lo cual todas las medidas que tome la fiscalía, sí, las puede hacer, mientras que sean de forma legal, la doctora Flores siempre va a actuar de la misma manera, y mientras que ahora, desde este momento, lo importante es que el señor Raponi, mediante sus abogados, va a poder controlar todos y cada uno de los actos de investigación, que hasta este momento, como no había sido el indagado, no se podían controlar. Controlar en el buen sentido, no por desconfian de controlar técnicamente. ¿Raponi tiene propiedad de alguna otra planta, alguna otra sucursal local, donde también tenga químicos? No, no, a ver, no hay sucursales o propiedad de, digamos, acá hay lo que ustedes conocen, lo que toda la gente de Alta Córdoba conoce, y el resto de las cuestiones es, como le digo, en este momento es un grado de conjetura legal. Bueno, muy bien, ahí estamos viendo las imágenes, este señor, ahí es Sergio Raponi, uno de los detenidos, ha pedido, como escuchaban ustedes la defensa, la libertad condicional, y no tiene riesgo de... En realidad, ¿por qué razón se niega la libertad condicional? Cuando la justicia ve que hay riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, etcétera, etcétera. En este caso, los abogados argumentan de que no lo hay, por lo tanto, debiera quedar en libertad. Ya lleva cinco días detenido. Claro. Se lleva cinco días detenido. ¡Gracias!